Hola caracol a toda la gente del vapeo Hoy os traigo un aroma, un agnético de aroma que estaba bastante deseoso de hacer ya por fin ir de Qatar Y nosotras que el tabaco reserve de Decelar En la unión de gente de Sinumo Sevilla, gente de más que vapor, sale la marca Decelar, que tiene ya un montón de cosas Pero nos vamos a centrar en lo que a mi me interesa más, los tabaquiles El tabaquil, en este caso, para mi fue un honor muy grande probarlo en la pasada feria de Alicante Yo personalmente le di el premio al mejor tabaquil que probé en dicho evento A lo que me abroché dos botes prácticamente seguidos de este líquido, estaba riquísimo Cuando me enteré que sacaron aroma, pues no tardé yo nada en llegar al tendero de confianza Y decirle que me pasara un botecito de 30ml, que es como venden el formato Y dejarlo macerar, que le pase el tiempo, el tiempo por encima Cuanto más tiempo le pase a algunos líquidos como este, a unos aromas como este, mejor Aunque yo lo fui catando según iba pasando los días, las semanas, tal, pero eso es una manía que yo tengo El punto máximo veo que lo hace aproximadamente cuando tiene el mes Y cuando tiene el mes y pico, pues igual ya lo tienes como yo, así Pero en serio, maceración, tres semanitas mínimo Para los que no sepáis nada del sabor, ni del aroma, ni del líquido, ni de nada Si os ponéis a googlear, pues os vais a encontrar ese tipo de poesía, de rollo de ensueño Que ponen muchas veces, que van a decir algo tal que así Un tabaco y exigente y macerado cuidadosamente para los vapeadores de tabaco más exigente La excelencia del sabor del tabaco llega aquí por fin al mundo del vapeo Vapeo en barrica de roble de nuestras mejores bodegas Nunca entenderé por qué ponen esa mierda, de no dicen nada Pero bueno, queda súper pro, súper exigente, que queda súper elegante, muy fino, ¿no? Normal La realidad es que el líquido es un derivado más del tribeca Que si alguien no conoce el tribeca a estas alturas, pues que se pille uno cuando pueda, ¿no? Pero es decir que es un líquido mítico de los tabacoquiles del vapeo En el que muchos de muchísimos líquidos han intentado desde clonar hasta imitar o emular o acercar o inspirar, ¿no? Es como... fue un líquido del que creó bastante escuela, eso es el tribeca Entonces, de celar ha hecho el guiño, el guiñaco aquí a tribeca Pero no significa que eso sea malo, es la inspiración, no quiero decir la palabra cobia porque tampoco lo es, ¿no? Aunque quizás hay algunos líquidos como Bebeca que sí han querido ser un clon absoluto del tribeca u otros más, ¿no? Pero para mí estas cosas son buenas Porque es que incluso en este caso me gusta más este tabaco reserva que el propio original tribeca dejado Por lo que para mí los clones de los líquidos o las inspiraciones de los líquidos no dejan de ser lo que son Pero que en muchos casos mejoran al original Así que a diferencia de que algunos me llamen sacrílogo o me digan que estoy diciendo algo muy... Lo vuelvo a decir, este tabaco reserva de celar a mí me parece un derivado del tribeca que lo supera Y lo supera, diréis, ¿y eso por qué, amadí el flaco vapeador? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué te sabe? Eso, eso ya lo tenéis que probar vosotros en vuestros atos y vuestros setups y vuestros cacharros favoritos Yo ahora digo esto y ya está, ya termino aquí y digo, tenéis que probar, yo no puedo Voy a intentar hacer una descripción Que es que tampoco, a ver, a veces ya estoy entendiendo por qué hacen esas descripciones de ensueño Porque como ya no saben, o no se puede, o es muy complicado describir a qué sabe pues Pero tienes que hacer algo así, ¿no? Pero voy a intentar describir a qué sabe el tribeca y a qué más o menos sabe este Para qué... pero es difícil, vamos allá Si tienes claro eso de cómo son los líquidos tabaquiles de vapeo, los típicos líquidos Por ahí va la cosa, la descripción sería el imaginarte una de estas que estás vapeando unas hojas de tabaco O ya, como si conociéramos lo que es fumar o vapear hojas de tabaco sin nada más, ¿no? Pero imagínate, ¿no? Ese posible olor de esa fragancia envuelto en una pasta de frutos secos De esa como muchas veces hay en los turrones, pero no llega a ser turrón Y tiene como una vainiquita así como de fondo, ¿no? Todo eso con una vainilla que tampoco es que sea dulce, sino que es más bien una vainilla tipo amarga Pero dulce al final, ¿no? Que se envuelve todo Más o menos esa sería la descripción de por dónde van los tiros, pero que al final hay que probarlo Así que voy a dar una caladita y vamos a ver cómo hace la gente de YouTube, ¿no? Como si yo no lo hubiera probado, acabo de enseñar esto Pero bueno, vamos a hacer el parecer, una caladita La caladita Pero bueno, flaco, ¿y en nariz? ¿Lo has probado en nariz? En nariz La verdad es que en nariz huele a algo aceite, aceitoso Lo he probado en muchísimas configuraciones Con resistencia más alta, más baja, con clapton, con varios tipos de cantar y varios tipos de ato Me ha dado tiempo, ¿sabes? A probarlo en muchas formas diferentes ¿Qué más decir de este líquido? Porque es que al final el aroma y el líquido os lo englobo Aunque el aroma no se parece Aunque se parece muchísimo, es como que le falta algo más Para que llegue a la altura del líquido Y yo pensaba que era la maceración, tal, pero ya lleva un mes y pico Y ya puede ser que con los dos meses mejore Pero ya al líquido no va a llegar Estos son casos en los que liberan la receta Para que te hagas el aroma y todo eso Pero que al final muchas veces, en muchos de los casos, no llega exactamente igual En casi ningún caso, ¿no? Al líquido Le falta como un componente, le falta como un algo para que llegue ¿Que se sabe que es el tabaco de S.E.B.D.C.L.? Se puede saber Lo que pasa es que todavía tienes que echarle más imaginación Para que te sepa igual que el líquido El fabricante recomienda hacerlo entre el 18 y el 23% Y yo ya no sé si jugando con esos porcentajes Hay alguna forma de que se parezca un poco más al original Pero yo digo que tampoco es Meray demasiado Porque exactamente igual que el original No va a quedar ni este ni ninguno 18-23% Yo lo hice al 18% Y así a mí me vale Como intensidad y todo Ya no necesito más Pero tampoco lo rebajaría menos ¿Así en general a grandes rasgos? ¿Merece la pena? Sí, merece la pena Lo merece, os lo recomiendo Y a los seguidores de los tabaquiles, por supuesto Los que ya tengáis claro lo que es un poco el rollo tipo Tribeca Tipo este estilo Sí, os recomiendo El líquido va a estar más bueno Si luego queréis hacer el aroma Pues estará muy rico Será un aroma puesta segura Pero al líquido no le llega Eso sí Ya creo que diciendo esto ya Es así el resumen de todo Y hasta aquí puedo leer Y podemos llegar Porque ya no me quiero enrollar más Lo único que espero en vuestros comentarios Si habéis probado tanto el líquido como el aroma ¿Qué os parece? ¿Cuál sería la comparativa tuya entre líquido y aroma? Si has probado los dos Y nada más, que pongáis cositas Y también os invito a que os metáis en el grupo de Facebook De los tabaquiles del vapeo Un saludo a todos Porque gracias a todos vosotros Ahora somos un montón Y el grupo tiene un montón de vidillas Y estoy muy contento También está el de Yo Vapeo en MTL Y Retro Vapeo Adiós Aplausos 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 Aplausos